Yo no sé ni cómo pasó, cómo mi mirada cambió Cuando bailamos esa canción, siento que la cuenta falló Y ahora yo me quiero mojar, con tu agua bendita y tocar Cada parte tuya mientras bailamos así cerquita En mi cabeza, estás bailando siempre en mi cabeza Y me besas, me besas, me besas En mi cabeza, estás bailando siempre en mi cabeza Y me besas, me besas, me besas En mi cabeza Me tienes loca la cabeza Y me besas, me besas Llamen a la psiquiatra, necesito una doctora Tengo el corazón a mil kilómetros por hora El subconsciente no reacciona cuando me ve en la cola Me tienes que venir a curar Vengo con ambulancia, es una emergencia mortal Sufro de temencia por ti Y ahora yo me quiero mojar, con tu agua bendita y tocar Cada parte tuya mientras bailamos así cerquita En mi cabeza, en mi cabeza En mi cabeza Estás bailando siempre en mi cabeza Y me besas, me besas, me besas En mi cabeza Estás bailando siempre en mi cabeza Y me besa, me besa, me besa En mi cabeza Me tiene loca la cabeza En mi cabeza Me tiene loca la cabeza Yo no sé ni cómo pasó Cómo pasó mi vida Cómo mi mirada cambió Te veo más rico Cuando bailamos esa canción Casi pegadito Siento que la cuenta falló Ahora yo me quiero mojar Con tu voz bendita y tocar Cada parte tuya mientras bailamos así cerquita En mi cabeza Estás bailando siempre en mi cabeza Y me besa, me besa, me besa En mi cabeza Estás bailando siempre en mi cabeza Y me besa, me besa, me besa En mi cabeza Yeah, yeah 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 Me tiene loca la cabeza Juan Miguel Juan Miguel Sisto Rey Juan Miguel Sisto Rey Venezuela Me estás volviendo loca la cabeza I am Jim De la casa